Dijo por mis compañeros coordinadores, primero, esto que resuelve el presidente mediante un decreto, al que le estamos llamando el decretazo, y que le decimos no al decretazo, como coalición opositora va por México. Bienvenidos mexicanos, yo soy Alberto Mutt de Legión Vanguardia, y el día de hoy, los secuaces de la coalición PRIAN-RD le lloran a Sánchez Cordero para poder tumbar el decreto presidencial del presidente. Es que este martes, el llorón de Jorge Romero y sus secuaces, como son el periodista Rubén Moreira y el periodista Luis Espinosa, acudirán ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la decisión de Andrés Manuel de declarar sus megaproyectos como de interés público y, sobre todo, de seguridad nacional. Así como que irán nuevamente a llorar a Sánchez Cordero para que incline o que vote los megaproyectos del presidente Andrés Manuel. Mexicanos, antes de comenzar con la nota, en sí les invito a que me apoyen con un like, compartirlo para poder llegar a más mexicanos, y sobre todo, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Pero ante este inaudito ataque a los megaproyectos del presidente, que es para todos los mexicanos, salió en defensa del acuerdo el morenista César Crabiotto, y dijo que la oposición tenía que dejarse de hipocresías y mejor manifestarse a favor de los amparos que realmente lo que buscan son frenar las obras del gobierno del presidente. De hecho, les dijo en su cara, mejor digan, queremos seguir metiendo amparos para que no avance las obras del presidente, queremos seguir metiendo amparos para que no cumpla el gobierno, pero eso sí, como ya les dije, se van a quedar con las ganas. Venimos a fijar la postura del bloque legislativo Vapor México respecto al decreto que, desde Presidencia de la República, se publicó el día de ayer. Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar, opacar obras, que a todas luces son las obras de infraestructura que el presidente de la República ha decidido llevar a cabo, pero estas obras requieren de permisos, requieren de autorizaciones de distintas instancias y requieren también del escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas, esa sería otra discusión, pero la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones, la utilización de los recursos públicos, pues no puede burlarse argumentando que son de seguridad nacional, porque a todas luces no lo son, o muchas de ellas no lo son, y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo en esta forma de blindar, de opacar las obras insignia del gobierno federal. Nos parece preocupante porque no se hizo en gobiernos y en administraciones anteriores, las obras se hicieron de cara a la nación, y tan es así que algunas de ellas fueron incluso canceladas. Ahí está la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que costó miles de millones de pesos, frente a tener la certeza de cuánto cuesta, en dónde se estaba llevando a cabo, quién lo licitó, quién lo ganó. Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre. Desde nuestro punto de vista, el decreto de ayer lo único que hace es erradicar, o dejar de lado a las dependencias, en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones, y enrutarlas en la línea de estar al servicio del titular del Ejecutivo Federal. Las secretarías pues tienen esa función, desarrollar las áreas estratégicas de cada una de las secretarías, y ayer prácticamente, en resumidas cuentas, pues lo que dice el decreto es las secretarías a segundo plano, las decisiones de la Presidencia a un primer plano. Esta sería una primera intervención, y le doy el uso de la voz al coordinador del PRI, Rubén Moreira. Buenas tardes a todas, a todos, como lo dijo Luis Espinosa, tenemos hoy esta plática con ustedes para fijar la postura, como se ha venido haciendo, de Vapor en México, que integramos los tres partidos. Y en el caso concreto, nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que no hay esas facultades, que al señor Presidente de la República no se le informó el alcance del mismo, ni cómo está soportado legalmente. Ese es un tema. Segundo, el momento en el cual este decreto sale a la luz. Si bien es publicado en el diario oficial, como corresponde, es una edición vespertina, no vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo. Es decir, no vemos que haya nada por lo cual se tenga tomado estas determinaciones. Más allá de la constitucionalidad o no. Es decir, no hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional porque no lo son. Y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas, incluso que lo fueran. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera es que no haya una explicación a México, ni a las oposiciones, ni a nadie, de por qué se tomó la determinación. Sencillamente se publica. Y esto creo que no es un buen augurio. La cuarta cosa es la consecuencia de lo mismo. O sea, la consecuencia que tendrá esto, de que tal vez no se sepa si alguien se está inconformando por una obra, una comunidad indígena, algunos derechos agrarios que puedan ser violados, algunos derechos del patrimonio cultural. Acordemos que los trenes, que el aeropuerto, se está construyendo en zonas donde hay este tipo de manifestaciones culturales que nadie se podría oponer ahora porque puedan ser rechazados los recursos, juicios de amparo o cualquier otro mecanismo legal que se oponga. Entonces, eso serían estas cosas que les planteo, las preocupaciones. No hay una necesidad jurídica, la constitucionalidad, una necesidad en la opinión pública, la constitucionalidad en el mismo es muy dudosa, en la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que puede tener para quien se sienta afectado por un derecho. Esto genera una concentración importante de decisiones y que además los temas de transparencia no salgan. Esperamos que el INAI resuelva hoy sobre los temas de máxima publicidad que deben tener este tipo de obras. Está nuestro amigo Jorge para hacer los comentarios correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, a todas, a todos, a ustedes. Como siempre, yo empiezo agradeciéndoles mucho a todos los miembros representantes de medios de comunicación por acompañarnos, por la gentileza de su tiempo y que nos permitan reverberar este mensaje. Miren, como ya se dijo por mis compañeros coordinadores, primero, esto que resuelve el presidente mediante un decreto, al que le estamos llamando el decretazo, y que le decimos no al decretazo como coalición opositora va por México, primero demuestra el cada vez menos contenido talante autoritario del presidente en este país. Como vieron en el video, legisladores de las bancadas del PRI, del PAN y del PRB rechazaron el llamado decretazo presidencial, según ellos, por considerarlo anticonstitucional y sobre todo un blindaje. Y eso dijeron, le decimos no al decretazo, como coalición opositora va por México, primero, demuestra el que cada vez menos contenido talante autoritario tiene el presidente en este país. Es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral. Determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales, comentó como siempre el llorón, el llorón panista Jorge Romero. Nuevamente el llorón adelantó que la alianza conformada por los tres partidos de la oposición en la parte de San Lázaro interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, basándose en el artículo 105 constitucional. Ya que el grupo parlamentario aludió al impacto ambiental y la falta de transparencia en las obras como según argumentos para estar en contra del decreto presidencial, que se publicó de hecho esta tarde del pasado lunes, que entre otras cosas declara las obras federales de interés público y seguridad nacional, por lo cual los exime de algunos trámites. Comentaron de igual manera, la mayor salida del dinero mexicano es el Tren Maya. No son los programas sociales y ahora pretenden blindarlo con un decreto que viola la Constitución. A cualquiera debería preocuparle la acumulación de todo el país en un solo hombre. Es peligroso para la democracia en este país, sostuvo el periodista Luis Espinoza. Por su parte, Jorge Romero consideró que durante la administración del presidente López Obrador, como jefe de gobierno, se hizo las mismas con los recursos en la construcción del segundo piso del periférico. Mientras que por su parte, el periodista Rubén Moreira llamó a los legisladores de las tres bancadas para que se sumen a la controversia y no permitir este avance. Durante la sesión de este martes, la parte de la senadora Xochitl Gálvez del PAN dijo que el acuerdo presidencial permitirá al gobierno hacer cualquier obra de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las dependencias federales. Por lo cual pidió a la presidenta de la Cámara de Senadores que presente una controversia constitucional. En ese sentido, también salió a gritar la senadora Claudia Anaya del PRI y dijo que el Senado tiene que emprender una acción de inconstitucionalidad en contra del decretazo porque las facultades del presidente para la administración pública jamás pueden estar por encima del orden jerárquico de las bellezas. De igual manera acusó que con este acuerdo el presidente López Obrador pretende según legislar un decreto que obviamente invade a otras esferas de la ley. Por su parte Germán Mantiernes del grupo plural criticó que con este documento el presidente se pase el acto del triunfo las consultas previas a los pueblos originarios y la consulta previa en materia de medio ambiente. Y por su parte no se podía quedar callado Gustavo Madero dijo que el llamado grupo plural de repudia es de acuerdo ya que solapa la corrupción tapa la información la transparencia los datos y permite los abusos y las asignaciones directas. De hecho dijo él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él lo hace de una manera ilegal no tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos no lograremos detenerlo y sobre todo va a ser expansivo y sobre todo se va a volver incontrolable. Eso sí hasta que sea de demasiado tarde comentó el panista ardido. Así como lo oyen legionarios quieren tumbar el decreto presidencial vamos por partes lo primero vemos que el PRI, PAN y PRB ¿por qué lo quieren tumbar? El presidente el decreto presidencial para infraestructura es para mejorar los tiempos en que se desarrollen los proyectos como hemos visto durante estos tres años de sección del presidente cada vez que quieras hacer una obra para beneficio tuyo mexicano y bueno de todos nosotros los mexicanos siempre buscan un amparo a alguno de sus amigos los empresarios los mismos partidos políticos para frenar las obras para que luego te digan el presidente no está avanzando con las obras no se está cumpliendo con los tiempos que se dejaron esto lo único que hace te aclaremos te da cinco días para que tú cuando presentas un proyecto donde vas a hacer una construcción ejemplo una carretera que va a pasar por el medio bueno algo que afecta al medio ambiente si no es viable o realmente afecta al medio ambiente no pasa no es que no significa que en esos cinco días no va a proceder obviamente si esos cinco días que siempre hay burocracia en el gobierno no te dan los resultados que deben de ser simplemente se autoriza y tienes un año para demostrar el permiso el permiso total no el provisional entonces no es que el presidente ahora sí que se pasen como dicen las cosas por el acto del triunfo sino que lo está haciendo para que termine todos los megaproyectos que son realmente para el beneficio de todos los mexicanos critican mucho lo que es el tren maya pero no me dejarán mentir todas las noticias que hay países en Europa lo que es Centroamérica Sudamérica que se quieren unir al mismo proyecto entonces usted dígame si usted dígame si realmente fuera un proyecto que no va a funcionar ¿por qué lo critican tanto? otra cosa si realmente fuera un proyecto que va a perjudicar a la economía mexicana o que no va a triunfar simplemente que lo dejen que avance para que ahora sí que el megaproyecto del tren maya se caiga ahora sí haya de dónde jalar pero los mexicanos lo que quieren como siempre porque son los panistas periodistas y periodistas es que ningún proyecto avance porque saben que es un éxito de la economía y sobre todo el proyecto de transformación de la cuarta transformación del presidente López Obrador y bueno mexicanos hasta aquí llegamos hoy y recuerden que mi canal es un vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes las noticias sin tabúes adiós ¡Gracias!